Las fuertes lluvias que han azotado el oeste de Panamá y que no se presentaban con una magnitud igual desde hace 50 años, han dejado por lo menos dos muertos, 12 desaparecidos, casas y caminos arrasados. Dentro de los fallecidos se encuentra una niña de seis años que fue arrastrada por un río crecido en la zona de Paso Ancho y cuyo cuerpo ya fue rescatado. Con ella se encontraban cinco personas que todavía no han sido ubicadas. Orquídea Ledesma, delegada de cumplimiento del Distrito de Tierras Altas y miembro de un equipo de rescate, señala que debido a la actual situación, la cifra de fallecidos podría ser mucho mayor. Muchas personas aisladas, atrapadas en diferentes lugares, que se pongan la mano en el corazón, el gobierno que nos mande la ayuda necesaria. Aunque preliminarmente hay una docena de desaparecidos, estos serían también muchos más. EFE constató que en la zona de tierras altas hay tramos de carreteras obstruidos por deslizamientos de tierra y árboles caídos, al igual que casas destrozadas por las aguas. Heriberto Núñez era el propietario de una de estas fincas. Una hora y media antes, en esta cabaña, habíamos estado allí y ver lo que sucedió, pues eso me ha impactado mucho y por eso hoy me mañané para venir a ver con mis propios ojos y propias vistas, pues lo que ayer estaba y hoy no está. Estas lluvias que han afectado principalmente las localidades de Cerro Punta y Bambito están asociadas a la tormenta ETA, que durante esta semana ha golpeado con fuerza a Centroamérica. El gobierno panameño informó que las precipitaciones se mantendrán por los próximos días y que realiza las gestiones para entregar ayudas a la población afectada.